¡Gracias a todos! Y bienvenidos de nuevo otro año más al concierto que organizan nuestros grandes músicos en honor a su patrona, Santa Cecilia. Como ya dije el año pasado, esta noche alegraremos nuestra alma y disfrutaremos al máximo de la música. Me he tomado el placer de poder nombrar un par de frases que me gustaron mucho y que leí hace poquito relacionadas con este gran arte, que es la música. La primera de ellas es de León Tolstoy, ¿vale? León Tolstoy dice que la música es la taquigrafía de la emoción, ya que al escuchar música, casi al instante, expresamos nuestros estados emocionales y eso al final es precioso en todos los sentidos. La segunda de ellas, de una persona que reconocéis casi todos y que es más actual, es de Bono, el mítico líder de la banda U2. Y es que dice que la música puede cambiar el mundo, porque puede cambiar las personas. Esta frase daría un enfoque más social y esperanzador de lo que esperamos de este arte. Y creo que todo lo que sea ser socialmente más positivo, pues nos lleva a ser mejores personas. También por mi parte, tengo que darles gracias por contar conmigo de nuevo, como presentadora, y poder tener el placer de estar aquí junto a ellos y junto a ustedes en esta noche tan maravillosa que vamos a pasar. Gracias por la confianza un año más y todos los que puedan, estaré junto a vosotros. Así pues, comenzamos esta gran noche de concierto y la comenzamos de nuevo con nuestra gran banda juvenil de la Escuela de Música de Santa Cruz de la Zarza. Un aplauso fuerte para ellos. Como comentamos el año pasado y para refrescar la memoria, esta gran banda nació hace dos años, en el 2021, y está formada por niños y niñas de esta nuestra localidad. Su actividad principalmente se basa en disfrutar... Un segundito porque es que me da una sombra que no veo una leche aquí, ¿eh? A ver, un segundito. No, no, de las familias sin las cuales esto no les sería posible. Actualmente, la banda cuenta con unos 30 componentes. Así, cada año la banda va creciendo y evolucionando tanto personal como musicalmente. Y eso al final para nuestra asociación, la Filarmónica, es genial, porque se está formando una cantera de profesionales que podrán suceder a muchos de nuestros músicos y músicas. Además, este mismo año nuestros más jóvenes integrantes de esta banda debutaron en las calles del pueblo en la procesión del Domingo de Ramos, también en la del Domingo de Resurrección. Y me consta que fue todo un éxito y que a la gente les encantó veros, chicos, y que lo hicisteis estupendísimamente, ¿vale? Así que os queremos ver mucho más porque sois todos unos clats. Un aplauso grande para ellos. Y también, como comentamos, desde septiembre de hace dos años, 2021, su director es Mario Garrido López, al cual lo van a reconocer al instante junto con su hermano, el cual también le echa una mano y está interpretando esta noche los temas junto con los chavales. Porque quizás, y lo tengo que decir porque el año pasado no lo dije, estos chavales tengan la sonrisa más bonita de todo el escenario. Así que un aplauso para Mario, para su hermano y para todos otra vez de nuevo. Mario, hay que decir que compagina su actividad con clases de lenguaje musical y viento metal. Y por último, y poniendo en mi boca las palabras de Mario, él quiere agradecer a la Asociación Música en la Filarmónica todo el apoyo incondicional que en todo momento ha recibido por parte de la asociación. Y siempre, desde que se adentraron, él y sus chicos en esta gran aventura. Hoy, en esta actuación, tendrán miembros de dicha asociación en sus filas. En cuanto al repertorio que nos van a ofrecer este año es... La primera, Chiquipirris. Es un pasodoble para banda infantil. Hay que decir que los niños, desde muy pequeños, ya desean tocar juntos. Y el estudio de la música en solitario es más aburrido. Y es por esto que desde los primeros cursos de su aprendizaje necesitan disfrutar en conjunto. Chiquipirris es una obra en forma de pasodoble, para que ellos con el mínimo nivel ya puedan practicar y divertirse interpretando música en grupo. Este es un pasodoble que tanto en desfiles como en concierto es apropiado para interpretarse. Está compuesto por Fernando Ferrer Martínez, cuyo nombre artístico es Ferrer Ferran, compositor y pianista valenciano. Esta obra se estrenó el día 21 de mayo de 2022 en Cullera, en un acto donde todas las bandas infantiles de la comarca de la Ribera Baja lo interpretaron juntas, dirigiendo el autor Ferrer Ferran. Así que ya preparados y juntos, lo interpretará esta gran banda infantil, con lo cual pido un gran aplauso para ellos y esperamos que les guste. Gracias. 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 Suelen geniales. Adelante y de nuevo un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 Suelen geniales. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¿Un segundito? Vale. Y después de escuchar Atlantis, un tema que han interpretado nuestros chicos de 10, terminamos su repertorio con un tema que ya el nombre nos va a sonar más y que tenemos cerquita aquí en España, que es Andalucía, del compositor Víctor López. Andalucía siempre ha sido una tierra muy musical y su música única y sus bailes exóticos han inspirado a compositores a lo largo de la historia. Esta tradición continúa con este trabajo inspirado y aromatizado por los coloridos sonidos mezclados de los estilos tradicionales de las marchas flamencas. Lleno de fuego y energía, le dará vida a cualquier concierto de una banda joven y siendo la nuestra, muchísimo mejor. Con todos ustedes, Andalucía. Un fuerte aplauso para ellos de nuevo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, que lo habéis hecho todos estupendamente, que nos ha encantado haberos escuchado y haber disfrutado junto con vosotros de estas grandes piezas musicales. No sé si su director... ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¡Venta aquí conmigo! ¿Quieres decir algo? Bueno, para tus niños, así que te dejo y para todos ustedes. Buenas tardes. Lo primero de todo, dar las gracias a ellos por estar aquí, que esto lleva un sacrificio enorme. Todos los miércoles y todos los días de la semana dando guerra. Les goceamos un poco, pero al final creo que conseguimos algo bueno. Por lo menos vienen a tocar y disfrutamos juntos y disfrutemos otros. Y, en segundo lugar, a las familias, que sin ellos esto sería imposible por el apoyo que están mostrando hoy en esta escuela y nada. Y al Ayuntamiento y a todos vosotros por haber venido y dejadnos espacio y que se nos vea. Queremos que se nos vea y que ellos disfruten, ¿vale? ¡Muchas gracias! 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 ¡Ah! Y… sin ellos. Y sin la banda juvenil esta noche no podriamos reunirnos aquí todos nosotros. Un aplauso grande para ellos. En cuanto a su refectorio, pues comenzarán con un paso doble llamado Tráner, del compositor y pedagogo musical nacido en Cullera, Rafael Talens-Pelló. Este compositor, con 18 años, se presentó a unas oposiciones para ingresar en la banda del Generalísimo, en Madrid, y obtuvo el número uno en la especialidad de clarinete. Deseamos que les guste mucho y disfruten. Un fuerte aplauso para ellos de nuevo. ¡Gracias! 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 Y vamos a hacer un... un incisito.... Y nada, aquí está. Y para darles descanso a ustedes y también a estos grandes músicos, este año también tenemos la entrega de Liras. Acuérdense ustedes que ya el año pasado hicimos mogollón de entregas de Liras, de diplomas, placas en agradecimiento y una cantidad de etcétera que quien quiera recordarlas y verse, lo puede hacer a través de la plataforma de YouTube y gracias a nuestro gran Nico Piqueras, que el año pasado no te nombré pero te nombré. Un aplauso fuerte para Nico, Producciones Piqueras, ya que cada año deja reflejado en sus vídeos todo y hace que la gente pueda acceder a ver y a tener un recuerdo precioso de la música de este día cada año. Muchas gracias Nico. Y de esta forma, este año hay solo una entrega de Liras y en este caso sería la Lira de Plata, por 25 años recorridos en esta gran asociación musical y se le va a hacer entrega de ella a María José Loeches Juárez. Le entregan la medalla su marido José Carlos Pavón y sus hijos Marcos y Diego. Hay que decir que, bueno, recalcar que es una familia muy relacionada con la música y eso hace que sea especial y emotivo, pues emotivo ver reunidos aquí a los cuatro en el escenario. Enhorabuena y a por millones de años más en la música. Gracias. Gracias. Bueno, pues echando un vistazo atrás en estos días, a estos 25 años, bueno ya casi 26 porque yo salí en el dulce nombre, pues me he dado cuenta que la mayoría de las cosas importantes de mi vida se las debo a la música. Gracias a la música conocí a una gran persona y luego a su familia musical, que es mi marido, con el cual comparto la mayoría de los días y el convivir, que es mi marido, José Carlos Pagón. Tengo dos hijos, que son Marcos y Diego, como habéis visto, que de momento parece que van siguiendo los pasos de la música, Marcos con la trompeta y Diego con el bombardino y que por supuesto espero que continúen durante muchos años más. También, gracias a la música, conseguí tener el trabajo que tengo y que siempre he deseado tener. Yo soy maestra, aprobé la oposición por música y tengo la suerte de pertenecer a ese grupo de personas que disfruta con su trabajo y disfruta yendo a trabajar. La verdad que trabajar con niños es muy agradecido y gratificante y es una suerte poderlo disfrutar todos los días. También, gracias a la música, he conocido a muchas personas, personas de diferentes familias, de diferentes edades, de diferentes ideologías, que son, entre otros, mis compañeros de la filarmónica, en especial la Rueda de los Sarsófanes y, sobre todo, mis compañeras, con las cuales he compartido durante este momento de anécdotas de risas y de peripecias mil a lo largo de la geografía española, que por supuesto espero seguir compartiendo. ¿Cómo no? Pues en la base de todo esto se encuentra mi primera familia, en especial mis padres. Ellos han tenido que acostumbrarse a vivir en esta ajetreada vida que llevamos los músicos y, por supuesto, son los que se han encargado de allanar todo el terreno para que hoy, 25 años después, pues esté aquí su vida, ya con esta lira y con este traje, pues contando lo que estoy contando. Solo me queda pedirle a Santa Cecilia que me proteja y que me dé salud, que nos proteja y nos dé salud a todos, en especial a todos los que he nombrado, que no son pocos, pues para que podamos seguir disfrutando durante muchos años más de la vida y, sobre todo, de la música. Muchas gracias. Muy bien, enhorabuena María José y muy buen discurso, muy emotivo, la verdad. Fenomenal, por muchos años más. Y nada, nos adentramos en la segunda parte del concierto y vamos con una zarzuela denominada La canción del olvido, una comedia lírica en un acto dividido en cuatro cuadros con libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández Sábio Turralde y música del maestro José Serrano. Se estrenó con gran éxito en el Teatro Lírico de Valencia el 17 de noviembre de 1916 y en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 1 de marzo de 1918. Así pues, disfruten de esta zarzuela y pido de nuevo un fuerte aplauso para todos vuestros integrantes. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. ¡Gracias! 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 Para que nuestra banda vaya finalizando, en esta ocasión cambiamos de tercio y volvemos a lo español español, el pasodoble. Nuestra banda va a interpretar un pasodoble titulado Un fandanguillo y una copla, del compositor alicardino Gustavo Pascual Falcó. Y muchos de ustedes dirán, no he oído ese nombre en mi vida, y yo, hasta que busqué información para el guión, tampoco. Pero si le digo al maestro, música maestro, a ver si le suena. Muy bien, muy bien. Ahora sí les ha sonado a ustedes, ¿verdad? Compositor de Paquito el Chocolatero, baila. Un aplauso grande para ellos, porque esto es improvisado todo, ¿eh? Aquí nos vale la improvisación nada más. Así que, nada, efectivamente, el pasodoble que hemos bailado en bodas, eventos, celebraciones, navidades, yendo un poquito a gustito de alcohol, ¿no? Yendo, total, lo hemos bailado todos en general. Es Paquito el Chocolatero. Y es que, a la vez de todo esto, la cónyuge de Gustavo, que es el compositor, que se llamaba Carmen Pérez Molina, tenía un hermano llamado Francisco Pérez Molina. ¿Y quién era Francisco Pérez Molina? Pues Paquito el Chocolatero. Es decir, Gustavo le dedicó este pasodoble a su cuñado. Así que, nada, debía, pues eso, de ser fiestero y caerle bien, y dijo, Poco a ti, a tope, regalo de pasodoble. Así que, nada, y bien, después de esta pequeña telenovela, y volviendo al tema que nos compete, que es el pasodoble, un fandanguillo y una copla, pues nada, iremos a por él. Pido otra vez un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias por haberme ayudado en la improvisación. Y para todos los integrantes, y esperamos que les guste, y adelante con el pasodoble. ¡Gracias! 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 Muy bien, y después de este maravilloso pasodoble, tiene un momento precioso, que ahora sí que, bueno, es cuando nuestra banda juvenil y la banda de música La Filarmónica se fusionarán en el escenario, e interpretarán juntos el tema de Hogar Florido. Así que, mientras ellos, no sé si quieren, se van colocando, vamos a esperar un poquito para que se coloquen todos, con nuestros niños, ¿vale? Pues les contaré un poco sobre este tema. Hogar Florido es un pasodoble del compositor Francisco Sánchez Curto, lo único que he podido encontrar sobre su biografía, es que era una persona muy querida, y es que no se acopla mejor, un segundillo. ¡Gracias! 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 Nada, como les decía, mientras ellos se van colocando y acoplando, les contaré un poco sobre este tema. Hogar Florido es un pasodoble del compositor Francisco Sánchez Curto, y lo único que he podido encontrar sobre su biografía es que era una persona muy querida y estimada en el terreno musical, y sobre todo en el ambiente musical militar, ya que era comandante y estuvo como capitán de la banda de música de Barcelona durante 24 años. Así que vamos a esperar un poquito para que se acoplen todos, y enseguida abrimos telón y les escuchamos, ¿de acuerdo? Y ya les doy el paso de Hogar Florido. Con todos ustedes, Hogar Florido con la bata juvenil de Santa Cruz de la Tarza y la Filarmónica. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 Y nada, ya para finalizar y antes de que todos ustedes se levanten de sus butacas, sí que personalmente, y creo que hablando por parte de las personas que hemos venido hoy, a escucharos a todos vosotros y a disfrutar de vuestro esfuerzo diario o semanal, de ese compromiso que tenéis por y para la música, no me gustaría irme de aquí sin hacer mención de nuevo pues a todas las familias, madres, padres, abuelos, abuelas, tíos, tías, etcétera, que os acompañan siempre en vuestro camino y que están orgullosos y orgullosas de la labor que hacéis y de la gran arte que tenéis al expresar la música de esta manera. También, cómo olvidarnos de la gente que ya no está con nosotros y que estará desde algún lugar precioso escuchando pues estos preciosos temas y acordes con la misma ilusión que lo hacemos cada uno de nosotros. Porque la música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, y que la música desde luego siempre sea el alimento del amor. Muchas gracias a todos ustedes y a estos fantásticos artistas, pequeños, adolescentes, medianos, mayores, pero todos fantásticas personas y grandes profesionales. Nos despedimos como siempre al grito de ¡Viva Santa Cecilia! ¡Viva! Y que sigáis, disculpen que me he emocionado, y que sigáis llenándonos el alma con vuestra música. Buenas noches y que nos veamos todos el año que viene de nuevo aquí y todos los, vamos, los posibles más años que haya. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.